Les pido un favor, vean el video hasta el final, para saber por qué se da la revelación, tanto bíblica como la del profeta Paradesini, revelación del cono sur, de esta tierra bendita argentina, donde se da albergue para el postrer Cristo. La relación del camino a Emmaus, la parábola de Lucas, con la huella andina, que está en el sur argentino. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hoy vamos a ver un tema de Paradesini. Todos estos videos que he hecho últimamente, relacionados a la llegada del Mesías, de su segunda llegada, del postrer Cristo, en este caso veremos el caminante, que hace hincapié en el camino, y veremos en este video qué nos enseña realmente el camino a Emmaus. Soy Rubén de Virgen, muchas gracias. Y como siempre aparece San Lucas, San Lucas que en varias psicografías hace referencia al profeta argentino, hablando sobre Lucas y lo que Lucas nos quiere decir. Lucas habla. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros, mientras camináis estando tristes? Pláticas matinales. Oración Lucas Oildo. ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué nos enseña realmente el camino a Emmaus, cuando el Señor Jesucristo se le aparece a dos personas, en un camino, luego de su resurrección? Que la parábola del caminante sirva en el final, año 1939. La parábola del caminante. Una noche, un hombre tuvo un sueño, soñó que caminaba a lo largo de la playa con el Señor, en el cielo. Escenas de subidas se proyectaban rápidamente. Y en cada escena notaba dos huellas, de pies en la arena, una a la de sus pies, y a su lado la huella de los pies del Señor. Ya que para mostrar este tema de nuestra tierra, en la Patagonia, hay un sendero, y vamos a ver de qué se trata. El sendero turístico más largo de la Argentina, tiene 570 kilómetros, y atraerse a cinco parques nacionales. Está ubicado en la Patagonia. Se trata de Huella Andina. La Huella Andina recorre las provincias de Río Negro y Chubut, y permite visitar cinco parques nacionales, la NIN, la Huehuapi, los Arrayanes, Lago Pueblo, y los Alerces. La Huella Andina es conocida por su belleza natural. ¿Cómo es el sendero Huella Andina? Este sendero fue diseñado para caminantes, novatos, o con poca experiencia. Volvemos. Entonces decíamos que había dos huellas, la huella de sus pies y la huella del Señor. Cuando la última escena de subida pasó, ante él, miro atrás, a las huellas en la arena. Y se fijó que muchas veces, a lo largo del sendero de subida, solamente había una huella. Y se dio cuenta que esto sucedía en los momentos más tristes, cuando se había sentido más solo. Y durante cada parte del trayecto, está marcado por su grado de dificultad. Para recorrer este sendero, primero hay que registrarse, y se recomienda que el caminante inicie su recorrido a la mañana, para que lo acompañe la luz solar, durante el día, y hacia el final de la noche. En todo momento, este sendero está señalizado con flechas, y se indica el tiempo estimativo para llegar a destino. El destino de la parábola será en los momentos más tristes, cuando se había sentido más solo, en los peores momentos de su vida, y le preguntó al Señor, Señor, Tú me dijiste una vez que caminarías todo el camino conmigo. ¿Por qué en los momentos más difíciles de mi vida hay una sola huella en la arena? ¿Por qué cuando más te he necesitado me dejaste solo? Y el Señor le contestó, Hijo mío, yo te amo, siempre te he amado, y nunca te he dejado. En esos momentos de tu vida, cuando solo has visto la huella de unos pies, es solamente porque yo te llevaba en mis brazos. Linda parábola del caminante, que lo encontré en el blog de Julio. ¿Qué nos enseña realmente el camino a Emmaus? Cuando el Señor Jesucristo se le aparece a dos personas en un camino, luego de su resurrección. ¿Qué nos enseña el camino a Emmaus? En nuestro propio camino a Emmaus, el Salvador nos invita amorosamente a venir a Él, y a regocijarnos en Él, conforme oremos cada día. ¿Cómo demostró Jesús su amor a los discípulos de Emmaus? A lo largo de su ministerio terrenal, Jesús mostró el amor que tenía por los demás cuando bendecía y servía a los pobres, los enfermos y los afligidos. Les dijo a sus discípulos, Este es mi mandamiento, que os améis, uno os he amado. Esta historia de los discípulos y Jesús en el camino a Emmaus nos demuestra cómo funciona la gracia de Dios, un cuadro de la gracia divina, la gracia de Dios hecha carne en Jesús, caminando, hablando, comiendo, la gracia divina hecha común, la gracia de Dios transformando nuestras vidas comunes, hechos humanos en Jesús, encuentros y relaciones llenas de gracia. Los discípulos por sí solos lo hubieran pasado por alto, lo habrían ignorado, hubieran perdido la oportunidad de encontrarse con Jesús, de estar en presencia de Dios, pero las buenas nuevas son que Dios en su gracia divina actúa primero, viene a nosotros, nos encuentra donde estamos y nos viene al diálogo, quiere caminar con nosotros. ¿Cómo se relaciona esta parábola de Lucas? La del camino a Emmaus, ya habíamos visto el sendero de la Patagonia, la Huellandina. Ahora vamos a ver la ciudad de la Patagonia, elegida entre las más hospitalarias del mundo, por su amabilidad, por su cordialidad, por su abrir de brazos. Argentina, Samaritana del mundo. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis estando tristes? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Con sermientes a Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Mas nosotros esperábamos que él era el que iba a redimirnos. Y es por esto que el camino a Emmaus se relaciona con las profecías de Benjamín Solari Paravecini. La Samaritana del mundo es una profecía de Benjamín Solari Paravecini para Argentina que involucra a todos aquellos que habitan estas tierras de promisión. Acompañamos en este conocimiento traído desde las estrellas para que con nuestros corazones y mentes en acción estemos juntos esta llegada de millones de personas. donde recibiremos a todos los que tengan que venir. 18 de diciembre día internacional de Emmaus. ¿Por qué? Porque es el día del extranjero día del forastero día del recién llegado. Mucho que ver todo esto con Paravecini, ¿no? La parábola del caminante de San Lucas con lo que Paravecini nos quiere decir. Al igual que los discípulos nosotros estamos continuamente aprendiendo a estar dispuestos a recibir el regalo de gracia en el proceso de abrirnos a Dios a darle la bienvenida a recibir al Dios que no aparece de forma familiar que no actúa como esperábamos al igual que los discípulos nosotros también fallamos en reconocer a Dios desconocemos a extranjeros a forasteros a un Dios que parece extraño que es forastero que siempre nos anda sorprendiendo Si siempre desconocemos a otros nos equivocamos los malentendemos los descartamos por causa de nuestras predisposiciones nuestras ideologías y nuestros estereotipos que nos ciegan por causa de nuestra ceguera ideológica que viene con creer que sabemos la forma humana que Dios forma la manera en que Dios se expresa las acciones que Dios lleva a cabo las personas que Dios usa a quien ofrece a la iglesia como dones pero si nosotros descartamos a personas que parecen demasiado extrañas que son extranjeros que son demasiado diferentes como podemos estar seguros que no hemos ignorado a Dios al Dios que siempre nos está sorprendiendo muchas gracias de la iglesia de la iglesia ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!